Es una convocatoria a nivel nacional que se llama Jóvenes Globales, que de alguna manera trata de apoyar a jóvenes que están interesados en ir a otro país y en venir a replicar lo que allá en otras localidades se hace en materia de prevención de embarazos y de justicia social en el sentido de juventud. Y pues de alguna manera en esta ocasión estamos nosotros aportando porque a través del Instituto de la Juventud se consiguieron algunos espacios para que tres jóvenes vayan a Colombia con todos los gastos pagados que por parte del Instituto Mexicano de la Juventud se les va a pagar vuelo redondo de México-Colombia, Colombia-México, se va a pagar desayuno, comida, el hospedaje, únicamente la cena ahí correría por parte de los chavos y aparte 4.200 pesos para movilidad allá del 15 de julio al 26 de agosto.